Continuando con más tópico, Welamina Fons ha hecho 54 años de acción de recogida para colectar placas. La fundación tiene más de 60 años de existencia y se ayuda a tener un maestro de ayudas y malas de cáncer. Welamina Cáncer Fons ha abierto la edad de una manera especial para la Conexia en Welamina y ha existido en varios países como la Conexia de Holanda. El tiempo que Conexia de la mina ha entregado su corona a su mujer, después Conexia de Juliana, ahora que la nación está dando un regalo a Conexia de la mina ante la visa, lo que Conexia está colectando en la comunidad es poner para una fundación que lo traje para los pacientes de cáncer. Así que la fundación ha comenzado a existir en Holanda y en la Conexia de la Conexia, en la Conexia de Aruba estaba acá y el tiempo en el Conexia. Y después de ese, todos los decisiones han hecho en Aruba, tanto la guardo en el Conexia de la Conexia. Y en el año 61, ahora con la directiva, de momento es la guía, la guía de la presidencia, la señora Ave en feliz memoria Irma Bujon Brower, que lo firmó el promedio de la Conexia. Arruba también arranja la oportunidad de lanzar la fundación. La suma de placas con arranja en el momento de colectar está guardado por mí en cada proyecto. La señora que está guardado operar está arranja un nuevo protejo, un brasear y después de seis, ocho simán, también nueve lembrados y está arranja solo dos silicones de protejo más tres brasear. Después de ese, nos ha comenzado con el proyecto de comenzar a cuidar a la casa, de una asistencia. Aquí nos está haciendo con Bet G. Lecruz y ahora Belémina Fons mirando a la persona que tenía necesidad y estaba pagando la contribución anual de la persona aquí y a 100 años y Belémina Fons estaba pagando para el baño. Después de ese proyecto, nos ha dado más asistencia y sigue el proyecto con un paciente exterior con un ayudo financiero. Había el proyecto de peluca ahora con un paciente haciendo la quimioterapia en su cabeza cae. Últimamente, nos tiene el proyecto también con un paciente en Cuba y la oncología. Bajan en su tratamiento de quimioterapia Belémina Fons, en el momento que no tiene transporte, la oncología está dando a los deseos de conocer, pero ahora nos tenemos que a la paciente de la oncología y de la oncología y de la casera. La única manera que el servicio voluntario en cada paciente de cáncer está colectando un mes para año. Un viaje más. En el final siempre nos está pidiendo. Y nos está pidiendo y cada persona aquí en la comunidad sabe para qué nos está pidiendo. Y aquí tenemos un programa de policía donde aquí, fuera del 27 de marzo, desde el día 16 de mayo, nos está colectando la cárcel. Nosotros tenemos diferentes organizaciones con un mes para acudir a Belémina Fons, que no están dispuestos para ir para dos o tres horas para colectar, lo cual nos está muy agradecido y hacer una llamada también a la comunidad urbana. Para ATV, canal 15, a mí te hará el bucó. Gracias por ver el trabajo en el turco. Adióna una contribución que es también que hay ayuda por acceder a que sea un voluntario de Belémina Fons, o por llamar libremente al número de teléfono 522-0412. Gracias.